ahora puedes empezar y una cosa siempre que le pongáis un nombre como éste que le vaya a poner nombre y apellido o sea que no sé exactamente igual ¿entendéis lo que digo? es para que os vayáis inventando algo bueno pues este es el juego del Quidditch bajo mano no, pero no, no pongo una cosa tan sencilla ni Quidditch locura, ni Quidditch gran prix buscar, no sé, el Quidditch en juegos motores por ejemplo pero que es otra cosa pero que no lo tienes que decir ahora vale, vale, el Quidditch en juegos motores vale, pues como veis ahí al campo yo voy a explicar lo que digamos es el juego base es como un último, vale es decir, que es suminado con un balón mano el objetivo es ir metiendo jueves en el área contraria igual que en el balón mano no podemos entrar dentro del área esa área está formada por conos y además quien tenga el balón que va a ser un balón de balón mano no se puede mover vale para poder moverse tiene que ir sin balón y las bases son esas que cuando yo tengo el balón no lo puedo mover el resto de compañeros se tienen que mover no puedo entrar en la área del portero si para quitar el balón lo tengo que interceptar vale, si yo tengo el balón y le doble del otro equipo no me lo puede quitar de las manos ni me puede tocar me puede cubrir todo lo que quiera pero no me puede tocar si yo lanzo y le dan un manotazo y toca el suelo el balón pues le quita la posición al contrario vale si yo le lanzo a Raul que da mi equipo y no la coge y se le cae el suelo pues es posición para el otro equipo vale así de simple ahora hay varios roles dentro de los jugadores estos son los jugadores normales que no hacen nada los ladrones que tienen una función específica ahora les explico los porteros y los buscadores el objetivo final del juego no es quien meta más pobre vale hay un objeto escondido que ya está escondido por el tabellón el objetivo es encontrar ese objeto y ese objeto lo busca el buscador vale que va a ser uno del equipo solo el buscador solo el buscador entonces esa persona que está jugando y por lo que quiera dice pues voy a buscar el objeto y se lo encuentra gana vale y que está competiendo contra el otro buscador del otro equipo ahora vosotros como buscador no vais a saber dónde está el objeto ni qué es vale entonces cada vez que nos adquiere un gol se os va a dar una pista al buscador y entonces a medida que vayáis metido más goles vayáis a tener más pistas más oportunidades para encontrar el objeto vale o sea que si quedamos 10-2 no me importa es que encuentre el objeto vale entonces si yo he dicho que se mete un gol el buscador sigue el gol el buscador viene viene a la pizarra que va a estar ahí y nosotros le decimos la pista vale y sigue jugando cuando él quiera se sale y empieza a buscarlo pero también podéis intercambiar los goles por otras cosas vale básicamente cuando me atriba un gol tenéis tres opciones la primera que el buscador tenga una pista la segunda una mejora vale que las mejoras son por ejemplo que los jugadores de campo podéis mejorar a uno de los otros jugadores y con dos goles que puedan entrar en el área del contrario el portero en los porteros al principio lo van a estar con un rulo en el brazo vale o sea que van a estar con dificultad entonces si lo podéis mejorar con dos goles intercambiar dos goles los que hay metidos para que se pueda aplicar eso y pueda jugar con los dos brazos otros dos achitar un poquito la portería vale hay muchas mejoras y os explico lo que hace el ladrón vale el ladrón lleva una pelota pequeña vale y entonces va corriendo y en el momento en el que ve a alguien con el balón si le danza la pelota y le da cambia cambia la posición vale entonces aquí tenéis mejoras para el ladrón por ejemplo que es que uno de los ladrones siempre hay un rol de cada uno en cada equipo vale o sea que va a haber dos ladrones si el ladrón por ejemplo esta con tres goles que yo soy ladrón de un equipo si pillo a Raúl que es ladrón del otro equipo digamos que ese ladrón pierde la pelota vale porque para pillar tiene que ir con la pelota una pelota especial que él tiene entonces si yo se la tiro cambia la posición una puntualización sobre el ladrón solo hay una pelota para los dos ladrones uno de cada equipo tenéis que disputar la pelota si yo soy ladrón y Miguel es ladrón yo tiro la pelota Miguel tiene que ir a buscarla antes de que yo me la coger ¿se lleva todo como el ladrón tiene que ir a mí a atacar? ¿entendéis eso? sí, sí, sí vale aquí tenéis todas las mejoras vale en el momento en el que mantiene un gol vais y decís vale queremos esta mejora si os dais cuenta hay mejora que valen tres goles si queréis ir a por esta por ejemplo decís mira que la estamos acumulando nosotros ahora apuntamos y cuando llegue a tres decís vos tenéis tres podéis usar esta ya utilizáis la mejora del ladrón vale entonces hemos dicho pista mejora o hay una bolsa sorpresa también que son ventajas básicamente por ejemplo que me den dos pistas que el jugador del otro equipo no pueda jugar vale hay dos gols para cada equipo cada dos goles que metáis automáticamente tenéis uno de los regalos vosotros metéis la mano en la bolsa y sacáis uno de los regalitos ¿cuáles son? pues un gol sin pista el siguiente gol del equipo no tiene pista buscador dentro del campo no puede salir buscando el objeto durante dos minutos se repite la posesión si yo he metido dos y le toca sacar al otro equipo repito posesión en fin que son regalos fáciles de antes de que o nos benefician a nosotros o limitan al otro equipo cada dos goles os toca uno y eso es básicamente y una última cosa a lo largo del juego vamos a realizar una serie de pitidos que tiene una serie de consecuencias un pitido significa que todos no se tienen que sentar y el último que se ha detectado va a perder un brazo se va a dar pero en todo el juego se puede usar un brazo pero luego tenía aquí una mejora que es recuperar un brazo por el gol o sea que no es todo el patrero dos pitidos es que yo voy corriendo hasta mi portería la de mi campo y el último que llegue pues pierde un brazo y ya está eso son un pitido dos pitidos un pitido me siento el último que se siente pierde un brazo dos pitidos voy a mi portería y si no la y el último que toque pues pierde un brazo eso pagando el campo ¿vale? dime o sea para andar dicho que no se puede o sea cuando tú tienes el balón y tú las manos no te pongo y para andar ¿qué haces? ¿para dónde? ¿puedes saltar? ¿puedes saltar? ¿el ciclo? ¿vale? o sea que la cosa es que tú lleves no me haces favor sin ver nada y yo le caño con la mano ¿vale? en acción pero que te cuidamos que te mueve el ladrón te asegura ¿vale? esperar un momento antes de eso con respecto al póster mirad en el póster hay varias cosas la primera en relación con los juegos con los objetivos motores el objetivo primero que habéis puesto como objetivo motor no es un objetivo motor eso es un objetivo de consecución realizar desplazamiento en función de la fase del juego eso es de consecución si no no consigues cosas en el juego ¿vale? los otros sí mejorar pero ahí tendríais que haberlos puesto como más concretos y con respecto a el este así lo ves más o menos bien aunque está distorsionado el escudo ahí y es demasiado grande y luego hay por ejemplo objetivos meta no tenéis que dejar el logo tan grande podéis poner la letra más junta a lo mejor juntarlo para que no esté como todo tan abierto ¿por qué? porque luego lo que es que vosotros utilizáis un segundo bueno una cosa los gráficos me parecen más o menos bien bastante bien aunque no he entendido por qué al principio lo habéis puesto de dos colores cuando podría ser esos justamente los que tienen forma diferente ¿vale? en la posición inicial me ha parecido muy gracioso lo de las situaciones de los diferentes las posiciones de los diferentes jugadores como lo habéis puesto con transparencia que está bien pero aquí el logo ese tan grande sobra y ¿cómo se llaman? las clasificaciones y calificaciones estaban más o menos bien la cuestión es si lo hacéis así ¿por qué no ponéis ese espacio tan grande con ese logo que sobraba? pues ponéis dos gráficos más o tres ¿vale? de acuerdo pues venga vamos a empezar Patricia ya Gracias. 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 Carolina… viene a una pista… Vamos a dejar! La última… Cuidado! Wiren! UNG! ¡Gracias! 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 ¿Al fuera? ¿Al fuera no? ¡No! 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 ¡Fuera que no cubo! ¡Vale, valida! ¡Gracias! 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 ¡Hey! ¡Ace fijaos! ¡Ace fijaos! ¡Sus ten Bridge! ¡Ace fijaos! ¡Ace fijaos! ¡Vamos, Carlos! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Carlos! ¡Vamos! ¡Vamos, Carlos! ¡Vamos, Carlos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Dime, dime, dime. Ya nos han pedido 30. Pues yo lo único que se me ocurre serán las ladrillas. Es lo que yo creo, serán los ladrillos. Si no, es que no tengo ni idea de... Algunas veces dicen algunas cosas que es difícil, pero que sí que los tacos, yo pienso que son tacos esos, no hay otra cosa. ¡Aquí nada, ve! ¡Vamos! ¡Fuera, si no hay alguna idea! ¡Fuera! 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, no, no.